¿Qué es la organización de Castilla y León? Nadie puede tampoco desmentir que somos la organización que ha conseguido mayoría en cuatro de las nueve provincias de Castilla y León. Por tanto, si esto es perder, nos apuntamos para siempre a estos resultados, que nosotros consideramos que todavía no ha concluido, porque para nosotros el proceso electoral dura, desde que se convocan las elecciones hasta que se asumen los cargos y se constituyen los plenos. O sea, estamos en medio del proceso electoral. Entonces, lo que nosotros pensamos es que estas elecciones que se han desarrollado así, si ahora, en medio del proceso electoral, se cambian las normas de juego, lo que estamos haciendo es convertir las elecciones del domingo en una farsa. O sea, si a mí, que me he presentado a unas elecciones o a nosotros que nos hemos presentado a unas elecciones con una ley donde se fijan unas competencias, unas normas de funcionamiento, de gestión y de financiación, y resulta que nos las cambian, yo tendré que pensarme muy mucho si asumo la presidencia de la Cámara, porque la señora consejera, en estas enmiendas, se reserva el derecho a extinguir las cámaras agrarias provinciales, si dice que dejan de cumplir las funciones designadas por ellas. O bueno, eso es querer gobernar o hacernos querer gobernar en estado de excepción. Y leyendo un poquito las enmiendas y las propuestas de la modificación de la ley, da toda la sensación de que están preparando el terreno para la disolución de las cámaras. O sea, o por lo menos dejar las puertas abiertas, en cualquier momento tomar esa decisión. ¡Gracias! ¡Gracias!